Hola a todos, estamos en un nuevo video de Tixielo con 13 de 5 Por estar, estamos jugando el nuevo sol Un poco fácil Y ahora, el que está acá, le toca el sol Ah, no me tocó Es el agua del último No, es que todos están bajo el agua No, es que todos están bajo el agua No, no, no me tocó el agua del agua No, no me tocó el agua del agua No, no me tocó el agua del agua del agua No, no me tocó el agua de pan Nozame algo Lo que está bando oscura, oscura oscura no encontré bien fuerte nada y me mató creo que ya le pegaron un golpe y me mató me mató y me mató Y me morí, por fin, tres años para, cinco zombies para matar a un tipo, de encima Una batalla que da tres minutos son sonidos. Yo, yo me arreparé. Ajuda, ayuda, ayuda. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Cuatro. ¿Por qué va muerto? Va. ¿Dónde está? No, la voy, esa no me gusta. ¿What? ¿Qué es eso de allá? ¿Pero qué es eso? ¿Un bloqueo al puesto o qué? ¿Qué? Qué susto me dieron. Ya está acá abajo. Bueno, yo voy a bajar. No está. ¿Se murió para siempre o qué? Se murió para siempre. ¿Todo ya está allá? Ay, lo atras que se había caído del agua. Y está huyendo que no sabe que no tiene que atacar. ¿Qué pasa? Tú acá. Yo corre. Que viene. ¡Ah! En serio. Y me caigo. Ay, yo te. ¿Qué pasa? ¿La puedo esconderlo por acá? Me caí. ¿La puedo esconderlo por acá? ¿La puedo esconderlo por acá? Estoy muerto. Creo que estoy frito ya. Ayuda. Me queda acá abajo. Hostia. Y no me dio. Te montó acá. Ya aún no estoy acá. Nadie me ha visto. Nadie me ha visto. ¡Waaaaaa! ¿Es lo que se me ha descuadrado? Ay, no. Me entra en un viviento. Oye. Está partida y nos vamos. Tengo quearme acá abajo. Uff. ¡No! ¡Pero si ven esas escapotas son listas a la cara! ¡No! 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 ¡Si vamos a sacar. Entonces, vamos a seguir Lessons de más de abajo. O sea... Chau, chau, chau.